Quiero saber si estás pensando en mí Porque cuando escucho tu nombre Todo cambia de repente Y es porque me haces feliz Nunca pensé que moriría Por escribir tanta poesía Tú por abrazarte darías lo que me pidas Dime que esto no es un sueño Y que tú necesitas estar a mi lado No perdamos más el tiempo Porque ya no puedo vivir Si tú no estás aquí Mírame y no tengas miedo Mi amor es sincero y voy a cuidarte Tú serás mi vida entera Y déjame besarte Que nuestra noche sea inolvidable Y ahora somos dos románticos Que se acarician en la noche Y que se aduerne mirando la luna llena Nunca pensé que moriría Por escribir tanta poesía Por escribir tanta poesía Y que por abrazarte daría lo que me pidas Dime que esto no es un sueño Y que tú necesitas estar a mi lado No perdamos más el tiempo No perdamos más el tiempo No perderme Nunca dejes de amarme Nunca dejes de amarme No perderme Y por abrazarte amor Y que nuestra noche sea inolvidable Quiero que seas mía, que yo te quiero para mí, para mí